Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. En este video vamos a ver cómo encaja el dragón China bajo el dominio de XRP. En realidad nadie se ha atrevido a mencionarlo, sin embargo veamos las evidencias de que los bancos chinos ya están habilitados con la tecnología necesaria para la interoperabilidad y el uso de XRP. En agosto del 2017, delegados de Ripple tomaron un viaje a China para reunirse con funcionarios del Banco Central de China para hablar sobre cómo hacer que los pagos transfronterizos sean más fluidos. En septiembre del 2017, el Banco de China envió una delegación a los Estados Unidos para reunirse con miembros de Ripple y Coinbase. Los resultados de estas discusiones no se hicieron públicos. El 27 de marzo del 2019, se anunció que el grupo ING y el Banco de Beijing colaborarían en una empresa conjunta para formar un banco digital en China. Con una inversión combinada de $447 millones de dólares, el Banco de Beijing es el banco comercial más grande en China, con más de 559 sucursales en 12 ciudades y con 14,115 empleados. El INGROUP es una corporación multinacional de servicios bancarios y financieros con sede en Amsterdam. Sus principales negocios son la banca minorista, la banca directa, la banca comercial, la banca de inversión, la banca mayorista, la banca privada, la gestión de activos y los servicios de seguros. Con activos totales de $1,100 billones, se ubica entre los 30 bancos más grandes del mundo. Se encuentra entre las 10 primeras en la lista de las mayores empresas europeas por ingresos. En el 2020, el Banco ING tenía 53.2 millones de clientes y 55,900 empleados en más de 40 países. La asociación entre ING y el Banco de Beijing tenía como objetivo contrarrestar la creciente amenaza a la industria bancaria china de las empresas tecnológicas, en particular Tencent y Alibaba, que han estado perturbando el mercado y devorando los márgenes de los bancos tradicionales en China durante varios años. Anteriormente, el 22 de enero del 2019, se anunció que el Banco ING firmó un acuerdo de cinco años con R3 para el uso de su plataforma de cadena empresarial Corda. R3 anunció que el acuerdo con ING proporcionaría al banco un número ilimitado de licencias de la plataforma de Corda. Este acuerdo permitiría al Banco ING implementar la tecnología de cadena y las aplicaciones de Corda para producción en todas sus operaciones comerciales internacionales. Esta era una buena noticia, pues como sabemos que Corda es un socio de Ripple. Corda no usa RippleNet, tiene sus propias aplicaciones. Una de ellas es la Corda Settler, el cual es una aplicación de código abierto que permite que las obligaciones de pagos que surjan en la red de Corda se liquiden a través de cualquier carril paralelo que admite criptomonedas u otras divisas. La Corda Settler admite a XRP como su principal mecanismo de liquidación. Aparte de eso, el 31 de marzo del 2021, RedD Technology, que es el desarrollador clave de la red de servicios de cadena de bloques de China, anunció que había firmado un acuerdo con el CR3 para implementar las aplicaciones de la cadena de bloques empresarial de Corda en la red de servicios de la cadena China. El acuerdo es tanto para el uso de la versión gratuita de Corda como para la versión privada de pagos. Fue la primera vez que la red de servicios de cadena China había llegado a un acuerdo para revender las aplicaciones de una cadena de bloques empresarial en China. Al parecer, algunos de los grandes bancos de China planeaban usarlo. La red de servicios de cadenas de bloques China fue iniciada por el Centro de Información Estatal del Gobierno Chino junto con Reddit, China Mobile y China Union P. El objetivo era el de proporcionar una red de cadenas de bajo costo que es accesible a las masas y que ofrezca numerosas tecnologías de cadena autorizadas diferentes. Esta colaboración allanaría el camino para una mayor adopción de Corda en el mercado chino, lo que respalda el crecimiento continuo de numerosas industrias, incluidas las finanzas comerciales, la cadena de suministros, los mercados de capitales, los seguros y los servicios financieros. Reddit también dijo que importará algunas de las existentes aplicaciones de Corda a la red China. La red de financiación comercial Contour con sede en Corda cuenta con Standard Chartered, otro socio de Ripple, y la HSBC como miembros que tienen una presencia en China significativa. El Banco de China en Hong Kong también es un participante. Una semana anterior a esto, la red de financiación comercial de Contour se había asociado con ThoughtWork para aumentar su influencia en China. Un portavoz de reddit informó que se comunicaron con R3 para averiguar qué aplicaciones descentralizadas es probable que se implementen y añadió que la mayoría de los usuarios de las aplicaciones de Corda serán los bancos chinos. Las aplicaciones de la empresa de Corda estaban previstas para estar disponibles en la red de servicios de la cadena china para la segunda mitad del 2021, lo que nos ha traído al año 2022. La empresa de cadena de bloques del gobierno chino, el Ingroup, el reddit, el banco Standard Charter, el banco HSBC, todos ellos han trabajado con aplicaciones de R3 Corda para habilitar a los bancos chinos con la mejor tecnología de cadena en el sistema financiero para que puedan competir con el resto del mundo. La red de Corda usa a XDC como moneda nativa y a XRP en la aplicación de la Corda Settler como moneda base. Independientemente de la ambición de China para el dominio mundial, ¿qué probabilidades creen que existe de que XRP esté en una posición propicia como la moneda criptográfica ideal para dominar el universo financiero a partir del 2022? XRP es más grande de lo que la mayoría de las personas se imaginan. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.